¿Qué es el precio de la yerba? Porque el dato es que va a aumentar un 10% más en octubre, entonces a través de esto es que Deuco, que es la Defensoría de Consumidores y Usuarios, hizo este informe. De agosto de 2016 a agosto de 2019, menos este 10% que va a aumentar todavía, aumentó 253% la yerba, es lo que vos pagabas en agosto de 2016, agosto de 2019. Y lo que llama la atención es que la inflación en el mismo periodo fue del 94%, el costo de vida según el INDEC 158%, 158,6%. ¿Qué pasó? Ni el dólar aumentó 253%. 253% aumentó... ¿Cuál es la excusa que tienen los productores? ¿O los productores o la cadena de comercialización? Vamos a seguir mirando datos porque te vas a dar cuenta que acá no tiene nada que ver los pobres productores, ¿no? Vamos a ver la próxima placa para saber que los productores de yerba mate, fíjate que en 2016 de lo que sale el valor, a ellos les correspondía el 2,95%. Y en 2019 del valor de la yerba, el productor de yerba se lleva 1,37%. Para hacer un kilo de yerba mate se necesitan 3 kilos de yerba verde. Y realmente la manufactura, elaborar toda la yerba mate es el 20% del costo que tenés en la góndola, nada más. Una locura. Una locura, así que fíjate. Ese dato es elocuente de cómo aumenta la yerba y no aumenta el ingreso de los que la producen. No, al contrario, mirá. Disminuye porcentualmente. Disminuye. Y fíjate que del precio de la yerba que vos tenés en góndola, que vos compras, al pobre productor le va el 1,37%. Nada más. El resto queda en toda la cadena de comercialización y fabricación. Y además te digo, por eso, y de todas maneras, toda la elaboración de esta yerba mate, el 20% es el costo. O sea, el resto, ¿quién se lo lleva? Una locura. Una locura. Bueno, tenemos algún dato más sobre la yerba. Ahora vamos a tomar un promedio, un promedio de un paquete de yerba de medio kilo. Fíjate. En 2016, acordate del porcentaje que se lleva el productor. Sí. El 2% se llevaba y el 1% ahora. 27,34 salía un paquete de yerba promedio, pero más o menos estuvimos averiguando acá en Bahía sobre los informes que hemos hecho y era el mismo precio. En 2017 ya salía 31, en 2018 45,96 y en 2019 el módico precio de 85,78. Sí. Se consiguen ofertas, hay distintos precios, pero el promedio es 85. No, no, por eso esto es un promedio, esto es un promedio. De todas maneras, el detalle también, además de este informe de Deuco que tenemos, es que fuimos a averiguar aquí en Bahía Blanca y la yerba, como vos decías al principio, es una costumbre bien argentina y uruguaya, por supuesto, también. Porque si no los uruguayos van a decir, tomamos mucho mate nosotros. Y la gente acá no escatima, no va a las ofertas, no va a la segunda y a la tercera marca. La gente está acostumbrada a su marca y sigue consumiendo la misma. Es fiel, ¿viste como la película El secreto de los ojos que dice el hombre es fiel a sus camisetas, a su padre de fútbol? A su pasión. Bueno, la gente es fiel a una marca de yerba. Y por eso las ventas, a pesar del aumento, no han disminuido mucho. Es uno de los artículos que nosotros, haciendo controles estadísticos, nos damos cuenta que en volumen no decreció. Se mantuvo el volumen de ventas de kilos de yerba. Creo que es indispensable para el argentino y no lo deja en su recorte económico, digamos. Quizá la gente compra más, se vuelca ahora más al paquete de medio kilo que al de kilo. O sea, la compra, en vez de hacer una compra mensual, eso pasa con casi todos los artículos, compra más en forma semanal o diaria. También las yerbateras han implementado, han puesto en mercado varios tipos saborizados de yerba, nuevas variantes. Hay mucho consumo hoy de yerba saborizada, la verdad que es uno de los productos que quizá haya evolucionado en gran medida dentro del consumo, dentro de la venda en el supermercado. Está ocupando mucho lugar en Cóndola ese tipo de productos hoy en día. Hay empresas de otro tipo de productos que han llegado a alargar no solo segundas, sino hasta terceras marcas. ¿Pasa con las yerbateras o dentro de todas las marcas se mantienen? No, no. Las yerbateras se mantienen con las marcas habituales. O sea, las marcas tradicionales que además son las que más se venden. Le cuesta mucho meterse en el mercado de las yerbas. Una marca nueva cuesta mucho meterse. Cuesta mucho al argentino cambiar de marca de yerba. Maneja una barra dos marcas y ahí se queda.